Es que nos hundimos Ah, no Ah, se ha hecho un puente No sé Hola, qué guapo Qué guapo, ¿no? Ah, aquí estamos Sí, ahora bajamos Hostias Foso del templo circular Te pides de ser capitán o algo, ¿eh? Que no, Atreus Joder, macho No vean, ¿eh? ¿Cómo es que van esto, tú? ¿Quién combinao? Joder Me van a matar, ¿eh? A distancia Vale Aguanta, Atreus, aguanta Ah, toma por culo ese Sí, bueno, pero huele en verdad, ¿no? Pégale, Atreus, pégale Ataque para atrás, ¿vale? Bueno, Atreus Aquí va eso Oh, Iván, no lo esquiva de puto miracle, tío Necesitas una piedra curativa Sí, sí, necesito, sí, sí Vale, eso me da vida, perfecto Menos mal que me ha dicho eso No me acuerdo Joder, justo te tengo aquí vida delante, vale Me ha matado, cabrón Vale, tengo que coger eso, ¿eh? No, me matan Tío, vaya bukake No me dejaban esquivar nada La madre que me parió Uff Joder O sea, atacó Esquivo uno, me he pegado otro, me he pegado otro Pero atacó, ¿eh? Madre mía Vaya combo me han hecho que es el fuego oscuro Asquerosos, ponzoñosos La madre que los parió Lo ha esquivado, tú Hostias Ayúdame, ayúdame Atreus, ayúdame Joder, es eso lo que me pega, tío En la cabeza Estoy trabajando esquivando cosas, ¿eh? Es que esquivo una Nada, me he pegado otra Vaya bukake, tú Madre mía Ya está tomeco, tío Uff Yo tiro para el HL de alguien, ¿sabes? Madre mía, que me han pegado en un momento Esto está complicado también, ¿eh? Gracias, sí Vale, da un poquito de vida por aquí Un poquito de ayuda, ¿vale? Joder, Atreus, me está pegando en el pulpo, ¿eh? Ya podéis ayudar a tu padre Hostias, es que no ves la que pegan, tú Vamos a mantener un poco las distancias Atreus, tira la flecha ahí a quien sea Y ahí viene otro Vale, ahí va a morir uno Ese sí Cabrón, ¿eh? Vale, aquí hay puto hacha Ahí va Hostias, qué guapo, tú Vaya desintegrada, ¿qué ha hecho ahí? Aquí va Hostias, hostias Es que, es que, es que ¿Qué me estás contando? Vaya Ah, mira, me puede salvar Qué buena, Atreus Grande, Atreus He vuelto, he vuelto Te digo, vaya desintegrada Me están pegando, tú Ahí está el puto suelo Una flechita aquí Ese va a ti, Atreus Tío, vale a tope el tonto, pues ya Madre mía, ha costado, ¿eh? Joder Uf, madre mía Pues porque no haría Farian algo malo Ya que sé, tío Vale, pues por aquí F, ¿no? Me ha dicho Sí, por aquí F Vale, la que me van a pegar en un momento, ¿eh? Ha sido complicado Aquí hay vida Sí, lo he visto antes ¿Esto qué es? Parece algún tipo de... No sé, de algo, pero está roto Vale, pues nos vamos de aquí Madre mía, tú Nos dan bastante dinero, ¿no? Bueno, 300, no Vaya mierda, tú Ha sido complicado, ¿eh? Vale, vamos por aquí Tenemos que llegar hacia... Vale, ahí tenemos otro mecanismo Vale ¡Ay, Dios mío! Madre mía ¿Eh? ¿Se van a pegar entre ellos? ¿Ese también es enemigo? Sí Mira, me he cargado ese de... De nadie menos, ¿eh? Dame un tío Esto es hachazo Tú enchufale a tres o a tope Venga, vámonos Esquivado esa Por culo Me quitan muchísima vida, ¿eh? Buenísima esquivada Pégala, pégala Por culero este Joder ¡Eh! Aquí hay un cofrecito de eso Me gusta, me gusta Vale, CRN Siempre lo mismo, ¿no? Bueno, creo que es una C Vale, ahí tenemos una Vale, vamos a pegarle entonces Creo que es una, ¿no? Sí Ah, bueno, puedo pegarle, ¿no? Ah, vale, vale Vale, ya entiendo cómo va esto ¿A qué puedo subir? A ver ¿Puedo subir a él o algo? No Vale, esto va a ser para mover eso Por lo que veo, ¿no? Ah, por atrás A revés, vale Vale ¿Crees que ese pasillo conducirá al templo? Lo averiguaremos Vale, eso lo cogeremos de vuelta, supongo ¿Vale? O eso espero ¿No estamos por aquí tranquilamente? Ahora le daré aquí a mi hachita Ah, bueno, mira De momento no voy a darle Pero sí me he quedado aquí grabado Antes no tenías razón Eh Conozco la voz de madre mejor que nadie Era ella Está muerta, chico Se acabó la discusión Olvídate, chico Está muerta Ah, porque está tracjada Vale Ok ¿Se rompe? No Vale, hemos abierto otro pasadizo Según veo El de aquí Me vamos a ver primero por aquí A ver qué es lo que hay ¿Vale? Al que igual tendremos que haber ido antes Con el achiral Ah, no hay nada Solo es ¿Qué es esto? Esta habitación ¿Qué demonios es eso? Ah, es una cárcel Vale, es una cárcel Son prisiones Un montón de extrañas Pero son prisiones La verdad ¿Cogí algo? Platita Dos de plata Madre mía Me voy a ser millonario Vale Pues me tengo que llevar esto ¿No? ¿Solo hay un camino? Sí Sube a Treus Que hable pecado Y un salto de guapo Perdón Si este puede saltar ¡Hola! Ala, el niño ¡Uy, ala, Dios! ¿Qué te ha pegado tú? Es que nos quiva Bueno, es que nos quiva Pero da igual ¡Vamos! ¿Dónde te los caes aquí? Pero me la pela Ahora soy el dios Dios Kratos Mira, mira No le hacen ni daño, eh Está enfurecido, tú Está enfurecido No le bajan ni el esto de Kratos ¿Pero tengo que ir? Ah, ¿por aquí? No ¿Por qué me tengo que ir, gente? Se supone que es ¿What? ¿Dónde tengo que ir? Ah, vale Joder, macho Ah, que ah Perro Joder Ay, ay El pulsa botones Ay, ay Como en el Como en los antiguos Dios A tope Están guapos, eh Así con las No sé Hay mucho contraste, tío Uf, se lo tengo antes ya, tú Ahí, ahí Empezó ya, sí Le he pegado a la boca, eh No ha dicho nada, eh Pégale, 3, pégale Mira, este me ha durado menos 3 Supone que esto es más poderoso, ¿verdad? Atreus, matalo tú Ahí está Vale Nada, Atreus, lo que sea Como si fueras mi hijo, ¿vale? Ah, que eres mi hijo Vaya A ver, estos que son Elfo oscuro guerrero Ah, que los otros no eran guerreros Madre mía Este tipo parece más fuerte Que el elfo oscuro habitual Sus armas pesadas Se golpean con tal fuerza Que crean una onda expansiva Y hacen difícil esquivar sus ataques Pues le pego una paliza Que pa' qué, eh Madre mía Vale, pues Esto está atrapado Supongo que esto no lo podemos No Esto no podemos de momento hacerlo Igual más tarde Con algún tipo de poder y tal Sí, pero de momento Nada Eh, por allí Según parece Según nos dice aquí el amigo Nuestra amiga La brújula De brújule Esto va a puño limpio, ¿no? Es que claro Antes no le digo ¿Pero dónde es? O sea, claro Es que si de primera Se pueden romper Todas las paredes de a puño Pues Puedes ir por donde quieras, ¿eh? Vale, pues vamos por aquí nosotros Tranquilamente Yo no sé para qué cierran las puertas La verdad Tienen que quedar a tope Para abrir las de Como si no tuvieran cerradura ni nada ¿Por aquí? Sí Pues A esperarse, amigo Vale Si eliminamos lo suficiente El puente de arriba Reaparecerá Sí Vale Espera, resistencia Vale Vale, tenemos que quitar Los tentáculos O raíces estas De ambos lados Vale Vale, es por aquí A ver si podemos ir por algún lado No Hay de hecho, mira Ahí hay Nada, pero no podemos checar Ni coña Vale Atreus Suba aquí, monito Vamos a hacer ribota Hacer ribota ¿Verdad? Sí Uh, aquí tiene pinta de ser jefe Mira, he descubierto Que salgo de esto Ah, no No sale eso, ¿no? Toma Ya Dale, atreus Vale Hostia, que venía alguien Me ha atacado por la espalda, tío Qué cabrón Cabrón Por culo Ahí está el pavo Mierda, se cae este ¿No le he dado? No, dime algo, tío Tía, la vida que le quita, tú Joder Le quita Un tercio de vida Con la Con la flecha, tú El Atreus Me encanta como persigue, ¿sabes? ¡Hostias! Un golem Me llamaría yo ¿Cómo se mata algo que está hecho de roca? Busca su punto débil ¡Hostias! Me quita vida Vale, no demasiada Vale, voy a abrir Ah, no me deja abrir esto Vale, porque estamos en combate Supongo que no Vale, creo que me tengo que acercar por aquí, ¿no? A ver Mira que sí Tengo que hacer que me tire algo aquí No sé si A ver, aquí tengo que hacer algo Ah, pues sí No sé qué he hecho O sea, me he cargado eso Pero no sé exactamente por qué o para qué O sea, no termino de comprenderlo Vale, es cuando me tira eso entonces, ¿vale? El corazón del antiguo es vulnerable Los lanzamientos de hacha al quedarse puestos Ya, pero también me tira mierdas No queremos usarlo Ah, es fácil entonces, vaya ¿Eso es? ¿Qué hace el tonto polla este? Vale, lo que me tire Ven aquí, ven aquí Hostia, la vida que me ha quitado No me da cuenta, tú Ven aquí, amigo Ven aquí, ven aquí Abre tú Vale, si no me quita vida, no ¿Le he quitado más piedras? No ¿Qué es lo que hace? Vale Ahora cogemos esta piedra ¿Qué he hecho? Ah, vale Me he dado vida sin querer ¡Hostias! Ah, mira Me acabo de llevar la vida Vale, le he quitado bastante Vale, vale ¡Dale, dale, Treu! ¡Vale! Me vienen los otros cabrones ahora Ahí ven Yo para el mierda sé que es este Uy, no me... Ese no sé si cuenta como Como un matado por mí O siquiera si cuenta, ¿sabes? De las piedras Ha soltado piedras, pero no están Toma ¡Quita, quita! Ah, ya estamos Ah, R1, R2 Vale Ah, R2 Vale Toma Ya Pedras con él Hoy va Saca un toque tú Me va a matar cabrón, ¿eh? No me lo crees Me va a matar Vale, me tengo que curar, ¿eh? Ahí hay aquí vida Corre, cae mucha vida Hay mucha vida Aquí vamos, aquí vamos Tranquilamente Vale Vale, tú, atrevo Que está nada de vida Joder, pues menos más ¿Tú dirás que yo sí? Voy a coger esto primero, tío Vale Ah, vas a morir ahora No ha sido mucho, pero Ya está muerto Poco F, ¿no? No ha muerto Pero bueno, tendría que haberlo matado antes Lo que pasa es que no me enteraba El puto control, tío Uy, cuántas cositas, ¿eh? Nada mal, ¿no? Buen principio Pintar ese Cosa extraña aquí Cuidado, chico Parece que se llame antiguo Es feo, ¿no? Supongo que en inglés Se lo haría mejor, ¿no? Perdón Ahí está No sé, me lo haría mucho más Ancestral, ¿sabes? En vez de antiguo Ancestral De piedra O ancestral ¿Sabes? Conseguido Ahí está el puente principal A ver, ¿cómo supimos? Eso lo digo yo Vale, voy a coger primero esta vidita ¿Qué vida tengo? Vale Vale, pues sí, estamos a tope Vale, tengo que encargarme de Vale Tengo que encargarme de los controles ¿Vale? De momento sé que el L1 y el círculo Lo que hago es darme un poquito de vida ¿Vale? La luz hace más cosas Aparte de puentes A lo mejor podemos subir con esto A ver No tiene toda la pinta, ¿verdad? Exacto Efectivamente Efectivo y wonder Como dirían los antiguos Voy a echar un poquitín de agua Esperemos que no pase nada Tengo la pinta de que va a venir un malo La puerta azul Lo conseguimos Vale Entra al templo Pues vamos para allá, amigos ¡Uah! Vale Me quedo aquí A mí también me lo haría, la verdad Templo circular Pues vamos allá, amigos La puerta No tiene juntas ¿Qué? Tenemos un problema Busca otra entrada al templo A pensé que iba a llamar en plan de Hola Estas puertas no se abren Hola No lo entiendo ¿Y para qué está la puerta? Hola Ven Habrá otra forma de entrar Pues sí, tiene toda la pinta de que es para aquí Está bueno que te digan todo el rato aquí en el mapa, ¿verdad? Hostia, ¿acás aquí? ¿Por qué estás siempre en todos lados, tío? What the fuck Muy extraño, ¿eh? Traemos algo interesante ¿De verdad? Hola ¿Mataste a un antiguo? Sí, como te lo cuento ¿Y fue... Difícil? Sí ¿Eso es... Todo lo que vas a darme? Sí Tereza finalizada Perfecto Pues muy bien, amigos Vamos a hablar con él A ver qué dice ¿Qué haces aquí, enano? Sí, que yo Nos dijeron que nuestro camino era el único entre los reinos Quizá sea vuestra única forma de viajar Pero los enanos somos una caja de sorpresas ¿Y tanto? Esa no es una respuesta Ah, no pierdas nunca esa capacidad de asombro Hay muy pocos misterios una vez que has amasado un caudal de conocimiento arcano como el mío Bueno Encontrar recursos exóticos en los reinos Usarlos en creaciones que desafían la imaginación Seguro que a un lego todo le parece magia Buah Ah Vale Es magia ¿Ya estás contento? Ok Vamos a dejarnos despacito, sin que se dé cuenta Hacia atrás, ¿vale? Por aquí Venga, vamos a dar ahí así tranquilamente ¿Cómo me agacho? Ah, vale, aquí Joder, macho Justo el mismo botón que te tengo que hacer para agacharme Es para coger la vida ¿Esto es? Estamos dentro Joder, muy buena apreciación, ¿eh? Uy, va No he tallado de milagro, tú De milagrito no me han tallado ¿Se están pegando? Ah, no, me van a pegar a mí Ahí va Enchúfale, enchúfale, enchúfale Enchúfale a Treus Enchúfale a esas mierdas secas Y ni que ni se acerquen Atrás, mugrosos No Espérate a Treus Levanta el suelo Me rascaló Mira cómo me pegan Toma, entorno Puta boca Ahí, abate, abate, abate A muerte a este A un toque, tío No me deja matarlo, cabrón Ahora ¿Ha muerto todos? Falta uno Vale A Treus Enchúfale Bueno Y yo también Estoy aquí pegándome de hostias Mientras espero el tiempo Toma Puta boca Vale, sí que tengo uno detrás Me va a venir a atacar el cabrón Me voy a comunicar el cabrón, tú Esquiva, esquiva Tomás que con la tontería avanzando, ¿eh? Hostia, me van a matar, cabrón, esto Me van a matar los cabrones La madre que me parió Pues no La verdad es que no a Treus, la verdad Voy a curarme No, no me digas Hay un elfo oscuro ¿Qué dices? Joder, yo aquí Tranquilamente descansando, ¿sabes? Menos mal que me ha dicho Vamos por sacar la pesadilla Joder, no Me van a matar, cabrón Se parecen complicados los elfos oscuros estos, ¿eh? Me ha matado No, me ha matado Uf, de milagro Ahora sí que me ha matado Uf, madre mía Cómo te esquivo, bro Cómo te esquivo Cómo te esquivo Joder, macho Mierda de pesadilla Lo de revivirme Solo funciona una vez Es decir, no Ya no voy a poder revivir más Hasta que me lo compre nuevo O cómo va eso Qué extraño, tío Joder, vaya Se compra Pero es decir Me tengo que comprar Prácticamente es una Me tengo que comprar una vida Cada vez que me matan Sí, ¿no? Uf Vale, vamos a ir tranquilos ¿Sabéis por qué Hemos muerto tan rápido Para asistirlos? Porque hemos Empecé a quedarnos quietos Vale Y atacando a estos tíos Lo que hemos hecho Ha sido Ir para adelante O sea, ir para adelante Hemos estado todo el rato Y ir para adelante Bueno, es que ellos Nos huyen, tío Entonces, por demás Cabrón Ayúdame, Atreus Ayúdame Tío, faleta Por culo Ha muerto André, Atreus A tope, tonto Pollete Me agarré, le hemos matado ¿Qué pasa? Que ahora van a Según avancemos Porque esto es un pasillo Prácticamente Aquí nos aparecerán más Vale Entrada añadida Elfo oscuro invocador Este tiene la capacidad De pedir refuerzos Por lo que hay que Derrotarlo pronto Detectarlo es fácil Gracias al fuerte brillo De sus alas ¿Cuántos elfos oscuros Puede haber? Alphine Pues mucho, la verdad Me adquiere bien En las pesadillas Y toda la mierda Seca esta Va a ser que antes Se nos ha juntado todo Está detrás mía, ¿verdad, el elfo? Ah, está detrás mía, ¿tú? What the fuck No me ha indicado Dale, dale, dale Ah, asqueroso Vale, mucho mejor ahora Cojones Algo más por aquí No A ver Pesadillas explosivas Estas pesadillas Tienden a acercarse En el hambre Y estallar ¿Por qué Sacrifican ¿Por qué se sacrifican De esta forma? Tal vez formen parte De una especie De mente colmena Sea como sea Es bastante fastidioso Dímelo a mí Que solo han ido por mí Adreus, amigo ¿Qué, tío? ¿Qué es esto? Se supiera lo que es Pero no sé muy lo que es No me tira más para arriba El mando, la verdad Pero sí, sí Es muy impresionante ¿Eso qué es? Léelo Léelo Asqueroso De la oscuridad Mantened a salvo la luz No hicieron muy buen trabajo ¿No? Bueno Se habrán heridos Se habrán encontrado ¿Vale? De la oscuridad Mantened a salvo la luz Más bien Precura Que no la roben Los otros elfos Pues sí Ah, vale Saltito ¡Ale, hop!